Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Pokémon Escarlata, episodio número 12, vamos a continuar después de todo el episodio de ayer, tenemos que ir, hoy sí que sí que la vi a estar después de episodio de capturas el pasado, la verdad, capturamos y evolucionamos un montón de cosas, y me habéis dicho que Foxter evoluciona dando mil pasos, o sea que si le saco de la Pokéball y corre conmigo, llegará un momento en el que evolucionará este Pokémon. Lo que pasa es que no sé si renta evolucionarlo ahora o esperar un poco, y este Pokémon igual es, no me lo puedo creer, mira que bicho, ojo, miradlo, el Tazbulb, nuevo Pokémon, vale, excavar le matará de un golpe, yo creo que no, venga, excava, así también tenemos al Pau, un poco, así lo vemos un poco, vámonos, vale, acumular energía, cuidado, vamos a hacer excavar, pum, vale, no le mata, perfecto, es súper pequeñito, eh, y la evolución va a ser gorda, pistola a agua, tiene pistola a agua, que coño, vale, pues venga, súper bola y supongo que la atraparemos, yo creo que sí, eh, sigo cenando, chicos, un, dos, tres, vamos, Tazbulb, la atrapada, perfecto, perfecto, vale, nivel 19, perfecto, quiere aprender mordisco, eh, ¿quién quiere aprender mordisco? Paumo, quiere aprender mordisco, pues es hora de quitar ya impactrueno, la verdad, porque este tiene más ataque físico que especial, entonces es como, que golpea mejor con empujón que con, que con moflete estático, la verdad, vale, ahí está Tazbulb, Tazbulb, produce electricidad agitando la cola, se siente peligro, hace parpadear su cabeza para alertar a sus compañeros, que guay, vale, pues, se va a llamar, Marc, Marc, se va a llamar, Marc, bueno, ahí lo llevas, chaval, ahí vas el nombre de este Pokémoncito, compañero, vale, me quedan, eh, cuántos entrenadores, creo que son, dos entrenadores o algo así, esta entrenadora, vale, este Pokémon ya lo hemos, ya lo hemos pillado, vale, super poción, vale, aquí no hay nada más, estoy viendo a ver si hay algún entrenador, en la playa a lo mejor hay algún entrenador, eh, es posible, mira, aquí hay uno, ah, pero esto es área 2, eh, esto es área 2, vale, pero área 2 no voy a entrar, no voy a entrar a 2 hasta que vaya a la vía Stardust, esto es área 1, Antídoto, los Derlings, super poción, vale, estoy intentando correr lo más rápido posible, crítico X, Pokéball, vale, ¿dónde están los entrenadores, tío? Estoy a ver si los encuentro, tiene que haber entrenadores por algún lado, la verdad, vale, hay un Paumi por ahí, Venonat, eso es un Teracristal, vale, aquí está el Teracristal este, uy, ¿qué es eso? Hostia, un Derling, coño, no te he visto, joder, no te he visto, Derling, vale, a este sí puedo huir, eh, vale, menos mal, menos mal, vale, puedo huir, hay Teracristales, hay 2 Teracristales, eh, choca contra un árbol, aquí, hostia, un Tentacul, hostia, vaya bicho de lío, hay que armar el Tentacul, eh, Tentacul, vale, este es tierra, empujón, no le quité una mierda, no le quité una mierda, pero claro, ¿cuántos son? Ah, pueden ser 5, ¿no? Número de golpes 3, vale, supersónico, ay, es igual de turra que siempre, evita el ataque, ni se mueve, eh, ¿por qué no se mueve? Será si aposta, ¿no? Seguro que se aposta el Tentacul. Seguro, 2, 3, vamos. Tuetskul atrapado. Perfecto, sube de nivel el otro, genial. Vale, los pliegues ondulados que se desprenden de su cuerpo cuentan con una textura curiosa y un sabor delicioso, habita en bosques húmedos. Vale, ¿quién quiere el mote del Tentacul, coño? ¿Quién lo quiere? Pel. Pel. Ahí lo lleva. A la caja, pero ahí está, eh, mote de Tentacul, coño. Que está genial, coño. Ahí está. Vale, pues ahí está el Pokémon, eh. Vale, aquí está el Tera Cristal. A ver, tipo hielo, a ver qué Pokémon es. Rockrath con Tera Cristal de hielo. Puede merecer la pena, vamos para allá. Vamos para allá. Yo creo que puede molar. Sí, es el tuyo, Pey. Pensaba que te llamabas Pel. Pensaba que te llamabas Pel. Le he llamado Pel a un suscriptor que se llama Pey. Debo de estar algo así como ciego, ¿no? Vale, vamos. Oh, intimida hasta la vía de puta madre. Empujón. Uno. Dos. Tres. Buah, de locos. De locos. Vale, otro más. ¡Dios! Garra metal de Pawnier, tú. Uno. Dos. Y uno más. Uno más. Y lo hace. Volando, Chad. Volando. Volando. Rockrath hielo. El perrito. Vale, yo creo que con una Super se atrapa fácil. Incluso te diría que con una Pokéball. Fíjate lo que te digo. Yo creo que con una Pokéball también este Pokémon se atrapa fácil. Ay, 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 ay. Ahí está. Uno. Y atrapado. Y atrapado, chicos. Y atrapado de locos. De locos. Perfecto, Maboys. Perfecto, Maboys. A ver, ¿quién quiere el mote de este Rockrath? Cuando es pequeño es muy cariñoso. A medida que se crece se vuelve más agresivo. Pero la altaza hacia su entrenador perdura para siempre. El mote del Rockrath va a ser para... Centurión. Cent... Tu... Dión. Ahí está. Centurión. No lo quiero en el equipo, obviamente. Vale. Hay un... Tera Cristal Volador. Que está aquí al lado, creo, ¿eh? Ahí está. Voy a marcar el destino. Y vamos a ir para allá. Uy. Perdón. Vamos. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, está ahí. Aquí tiene que haber algún entrenador. Por cojones, ¿no? Ha llegado mi destino. Perfecto. A ver, ¿qué hay? Ay, pero esta vez es el mismo, chicos. Ese Pokémon ya lo tengo. Así que no lo quiero otra vez. Vale, mira, ahí hay un entrenador. Perfecto. Más PP. Ojo, el grupo fuego. Vale, pues vamos con Foxster, chicos, volando, ¿eh? Vámonos. Parece que aquí solo está el jabalí hembra, tío. Así que, pues, vale. En la estudiante Sofía te desafía. Vámonos. A ver, ¿qué me sacas? Flittle. Vale, es tipo psíquico. Es tipo psíquico. Así que me puede... Bueno, se ha estremecido. ¿Por qué? Porque tengo mordisco. Tengo mordisco. Puedo teracristalizar de tipo eléctrico y perder el tipo tal, pero bueno, mordisco ya está. Ataque rápido. Vale, no tiene ningún ataque de tipo psíquico, lo cual es genial. Ahí va el mordisco. Casi le he matado un golpe. No es un poco muy rápido, parece, Foxster, ¿no? No lo parece, tío. No lo parece. Vamos. Hay que evolucionar el Foxster. Sí, sí, es verdad. Tiene que dar pasos. Vale, siguiente. Azumarril. Eh... Azumarril es el... Hostia, la evolución. Tocha es Hada. Pero tengo un moflete estático. Vamos. No le quita nada. No le quita nada el moflete estático. Le hemos paralizado, pero es que no quita nada. No quita una mierda. Paralizado. Podemos cambiar de Pokémon, yo creo. Podemos cambiar de Pokémon al... Pues a quién podemos cambiar. Pues Speed Ops no es ninguna tontería. Pero yo creo que Jeremy... Bueno, Jeremy en verdad... Bueno, da igual. Da igual. Es que Jeremy hace los combates demasiado largos, la verdad. Vale, sigue paralizado. Disparado al lodo. Bueno, pues nada. Poco a poco me lo hago. Fácil. Y se va recuperando. Cascabel Concha. Un PS. La verdad es que el Cascabel Concha... Se ha paralizado tres veces seguidas, por cierto. El Cascabel Concha no es que... Recupere mucha vida, eh. O sea, Cascabel Concha no debe ser la Campana Concha. Porque la Campana Concha sí que restaura mucha más vida que esto, eh. O sea, es que me restaura un PS. Dos. Se ha paralizado cuatro veces seguidas. Pero cómo se... Cuatro veces seguidas. Madre mía. Acuacola. Asorbe agua. Y me curas. Ja, 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 chaval. De locos. O sea, te paralizas y me quieres hacer un ataque tipo agua. Qué chaval más tonto. Atizar. Vale, pues mira. Atízame lo que quieras, pero yo... Te he matado. De puta madre. De puta madre, chicos. De puta madre. Ahí está, vámonos. El moflete está muy bueno. Tinieblas. Uh, esto sí, eh. Tinieblas es goz. Es muy goz. Tinieblas, Charcadet. El turbito es muy, muy goz, la verdad. Ahora, hasta luego. ¡Que me quemo! Venga. Diría que me queda un entrenador solamente. Vale, esto intenta cool. Vale, ¿y esto qué coño es? ¿Esto qué es, chicos? A ver. Es una Gimigur. Creo que está abajo, eh. ¿Qué es esto? ¿No puedo saltarme esto? No puedo. Tengo que llegar arriba porque no puedo quedarme entre medias. Supongo que planeando de alguna manera... O algo así. ¡Ojo! Caramelo raro, ¿viste? ¡Combate! ¡Ojo! ¡Combatimos contra Gimigur! Vale, pues voy a intentarlo, eh. Sí, sí, sí. Moflete estático. La evolución de este bicho es buenísimo. Lo que pasa es que no sé cómo evoluciona. A lo mejor poniéndole las mil monedas, ¿no? Poniéndole las mil monedas. Mordisco le mata, seguro. Voy a seguir con mofletes. Vale, cuidado. Moflete. De moflete, moflete y tiro porque me toca, chicos. De moflete, moflete y tiro porque me toca. Y ahora, Super Ball. Y... ¡Let's go, ma boba! ¡Let's go! Uno. No me jodas, ¿en serio? Lo mismo va a ser complicado atrapar, eh. Lo mismo va a ser complicado. Buah, ni se mueve. ¿Qué dices? Está paralizado, tío. Vale, una más. Un moflete más. A este le tenemos que llamar el Rastas. El Rastas hay que llamarle a este. Por el colega. Dos. Tres. ¡Vamos! ¿Cómo evoluciona Gimigul? Es que estoy seguro de que es poniéndole las monedas que estoy encontrando. 100%, chicos. Ahí está. El cofre en el que nació data de hace 1.500 años aproximadamente. Absorbe la energía vital de los granujas que intentan hacerse con su tesoro. Sí. Vale. Eh... Se va a llamar... El... Rastas. El Rastas. Eh... De momento no lo añado porque no puedo evolucionarlo. Si lo pudiera evolucionar, la verdad que sería la hostia. Pero... Como no puedo, pues... F en el chat. La Pokédex se ha actualizado. Uf. Uh, menos mal. Puedo fabricar nuevamente. Vale. Pillamos esto. Menos mal que el móvil tiene modo avión, eh. Menos mal que el móvil tiene modo avión. Vale. Caramelo raro. Ok. Pues yo creo que con esto, chicos, ahora sí nos podemos ir. Esa es la ciudad de... Oh, vale. De las cuatro torres. ¿Qué coño? Joder, qué pesaditos los Tauros, tío. Me revientan, eh. Este Tauro se intimida. El otro lo intimidaba, tío. Uy. Huye. No puedo escapar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Huye. Vale. Menos mal. He podido huir. Menos mal. Vale. Me voy a ese centro Pokémon y me voy a hacer la vía Stardust ya. Porque si no, eh... Se nos va. Se nos va. Vamos, vamos, vamos. Super... Vamos, 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 vamos. Poleita, vamos. Ojo, objeto. Una vaya uva. Vamos, vamos, vamos. Hostia. Joder. Vámonos. Hola, enfermera. Hoy. He venido a descansar. Cúrame, por favor. Yo creo que ahora ya, con los Pokémon que tengo, sí que puedo enfrentarme a la vía Stardust. Vámonos. Vale, pues... Para allá, ¿no? Ah, bueno, espérate, espérate. Es que me falta un entrenador. ¿Cuántos me quedan? ¿Dónde está el pibe, este entrenador? Este, 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 este. Claro, es que yo quería terminar esto. Vale. Me falta un entrenador. No había un entrenador como por aquí o me fumó un perrete. Vale, a esta nos hemos enfrentado ya, creo. Sí. A esta sí nos hemos enfrentado. Mira, hay un Paumo ahí, por cierto. A ese también nos hemos enfrentado. Tiene que haber alguno por aquí. No. No, no quería pelear, no. Tiene que estar en algún lado, eh. Lo que pasa es que no se ve, tío. Tienes que acercar para poder ver dónde está el entrenador. Me voy a cagar en la cona, eh. Venonat. Aquí por arriba, a lo mejor. Lo he visto antes y he dicho, luego voy. ¡Ojo, colmillo rayo! Hostia, colmillo rayo para el Paumo es espectacularmente bueno. Se lo voy a dar ya. Hombre, colmillo rayo, Paumo, chicos. Quitamos moflete estático. O sea, me da igual paralizar. O sea, va de locos para el Paumo esto, chicos. Perfecto. De hecho, que el Paumo vaya andando, coño. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hostia, un floet. Un floet, tío. No se veía bien. Floet planta. Loret. El lore esto, eh. El lore. El lore. Voy a huir, voy a huir. No me quiero pelar ahora. No quiero pelarme ahora. No, hombre. Joder, es que me enfrentan todos. Me enfrento contra todos. Estoy buscando un entrenador, chicos. Y lo tengo que encontrar. Tiene que haber algún entrenador. Por aquí, ¿verdad? Míralo aquí. Hostia, pero ya he peleado contra este. Ah, es esto lo de antes. Si por aquí he estado antes, ¿soy gilipollas o qué? Vale, pues la alta mía. ¿Y esto? Mira el Ciclizar. Ay, la madre que me parió. ¿A qué es mi genial y en Pokémon Tour? Ciclizar y yo hemos viajado juntos a un montón de sitios. ¿Pero qué es esto, pobre? ¿Pobre? ¿Pero qué es esto? Game Freak, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Game Freak? Game Freak, ¿qué es esto? Es demasiado esclavista eso, ¿eh, Game Freak? Te has pasado, Game Freak. El loro. ¡Hay loros azules ahí! Vale, el roquini fuera. Espera, espera, espera. El loro, el loro, el loro. El loro hay que atraparlo. También. El loro es God Tier. Ven para acá. Vale, ahí va el loro, chicos. Cuidado. El loro intimida. Vale, pues colmillo rayo no debe de matarlo, entonces. Tormento. No debe, no debe de... No debe de matar si me ha intimidado, ¿eh? Colmillo rayo. Evita el ataque, no me lo creo. Este es maravillosamente asqueroso. ¿16 PS es un ataque rápido? Golpe aéreo. Dios. ¡Lo que quita! Buah, perfecto. Perfecto. Super Ball. Hay que comprar más Pokeballs, ¿eh? Que no me quedan. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Las bandanas más nutridas superan los 50 individuos. Sobrevuelan rudosamente ciudades y bosques en busca de sustento. Escuacabili. Juan. Pues mierda. Lo siento, Juan. Le he dado sin querer a la B. 113. Otro más, ¿no? Me ha dejado en la mierda, la verdad. Voy a huir. Todos intimidan, ¿eh? O sea que el pajarito este de los cojones intimida, tú. Bastante interesante, la verdad. Y yo buscando entrenadores. Y no tiene ninguna pinta. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, colmillo rayo. El tan de mouse, tú. Superdiente. A tomar por el culo. Bueno, la atrapo, la atrapo, la atrapo. Ojito el tan de mouse este, ¿eh? Este Pokémon mola, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Vamos! Tan de mouse, atraparororo. Perfecto, 22, 21, 21. Cómo suben de nivel los Pokémon ahora, ¿eh? Cuando encuentren un material que les parece útil para sus híbridos, lo recortan con sus incisivos y lo acarrean. Todo en perfecta compenetración. Sergio se va a llamar. Tan de mouse. Sergio. Titular. Yo creo que es que tengo muy bien hecho el equipo ya, como para poner el titular, ¿eh? Me duele. Me duele. Pero es la realidad. Tan de mouse, lo siento. Vale, estoy viendo cositas aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Estoy a ver si veo algún puto entrenador. Pero es que no me aparece ni un entrenador, tío, por aquí. Este pueblo es nuevo también, ¿eh? Rotomtom. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Soy yo, Cassiopeia. Tengo otra muy cerca de una de las bases del Team Star. Oh. ¿Algo bien suponiendo que has decidido colaborar conmigo, entonces? No, no me queda otra. No quería, no quería, ¿eh? Te lo agradezco en ese caso. A partir de ahora formas parte de la operación Star-Dart de Parano Oficial. ¡Quieto, parado, todo el mundo! ¿Qué cojones? No puedo evitar oír vuestra conversación. Porque este tío se parece tanto al director. ¿Os importa que me acople? Donde caben dos, caben tres. ¿Y tú quién eres y dónde sales? Me llamo Kael. ¿Qué es esto, tío? ¿Nos estabas espiando, entonces? Tranqui, tronqui. Fola y yo somos coleguis. ¿A que sí? Madre mía. ¿Seguro? ¿Seguro? Pero bueno, tan jocoso como siempre, ¿eh? Estamos trazando un plan para plantar cara al Team Star. No hay tiempo para jueguecitos. Por eso mismo lo digo. El Team Star y yo somos como el agua y el aceite. Tengo varios asuntillos pendientes con ellos. No es por darme bombo, pero que conste. Pero aquí donde me veis se me dan muy bien estas cosas. Supo que toda ayuda es bien recibida, dada la situación. Si quieres colaborar por mi bien. Chachi pistachi. Oído que te llamabas Cassiopeia, ¿no? ¿Quién eres exactamente? No tengo por qué responderte. Solo diré que anteriormente colaboraba con el Team Star. En ese caso no hay más preguntas, señoría. Bien, pues al grano. Me gustaría explicaros en qué consiste la aparición Stardust. Dinos cómo podemos ayudar en concreto. En pocas palabras, hay que infiltrarse en las bases del Team Star. Una vez dentro debéis derrotar a los jefes a cargo de cada escuadrón y echarlos del poder. Tercer es obligarlos a renunciar a su puesto. Un derrota y derroca de libro, vaya. Ajá. El Team Star está formado por cinco escuadrones, cada uno con su propia base. Mirad a vuestro alrededor. Tiene que haber una entrada no muy lejos. Vale. ¿Esa de ahí? Os llevará directos a una de las bases del Team Star. Y en su dirección deberíais encontrarnos a nuestro objetivo. El jefe de ese escuadrón. Creo que ya te sigo. El Team Star se erige por un código. Si alguien busca pelea con uno de los jefes, éste está obligado a ofrecérsela. Y si el jefe sale escaldado del enfrentamiento, no le queda otra que renunciar a su puesto. Os aviso, hace un rato me he tomado la libertad de enviar a todas las bases una declaración de guerra firmada a nombre de Fola. ¡Pero eres tonta que! Vamos, que hemos mostrado a las claras nuestras intenciones de buscar bronca. Si crujimos a los jefes y logramos que dimitan, ¿pasará lo que creo que pasará? Un escuadrón sin jefes como un títer es sin cuerdas. Sin nadie a la cabeza es cuestión de tiempo que el Team Star se desmorone y desaparezca. Pero el problema viene aquí. Su pase no son pequeñas, que digamos. Y encima tiene Pokémon patrullando la zona en busca de intrusos. Ningún entrador normal y corriente sería capaz de llegar hasta donde se encuentre en el cabecilla. Por eso necesito ayuda a Fola. Derrota a los Pokémon que protegen el interior para lograr que la persona del mando dé la cara. Antes de intentar infiltrarte, procura encargarte primero de quien monte guardia en la entelada. ¿Y tú no vas a hacer nada? El Team Star y yo colaboramos en el pasado, como ya he dicho antes. Por ese motivo no puedo dejar que me vean. Prefiero ser el cerebro en la sombra. ¿Y yo cómo puedo echaros un cable? No te ofendas, pero no termino de fiarme de ti. De momento encárgate de sondear las bases y si Fola necesita ayuda, prestásela. Haces bien, no fíjate de un menda cualquiera. Volveré a llamar cuando la operación siga su curso sin ningún traspié. Buena suerte. Este es el... Es el director 100%, ¿eh, chicos? 100%. Ya lo has oído. ¡A por ellos, Fola! Eh, ¿director es usted? ¡Ja, ja! ¡Qué graciosillo! Espero que no me veas diciendo por ahí que soy el director. Si alguien te pregunta, mi nombre es Kael. No necesitas saber más. Eh, ¿director? ¿Tú qué coño? Esto me recuerda un poco a Kukui, ¿no? Es un poco Kukui esto, ¿eh? Vale, pues... La verdad que quería mirar... Si había algún entrenador. Pero puesto... Bueno, visto ya... Vamos a hacer esto. A tomar por el culo. Vamos. Hola, buenas tardes. Pero bueno, ¿te crees que puedes recordarte en una base del Team Star así por las buenas? ¿Por qué no te lo hagas por donde has venido? No me obligues a echar todas de aquí por las malas. Eh... ¿Qué te has querido? ¿Qué te lo has querido? Venga, va. A reventarlo, chavales. Tú lo has querido. Te voy a hacer picadillo. Y si alguien pregunta, diré que ha sido un prende de defensa propia. Vale, combatito, ¿no? Vamos a ver los niveles. Que no lo sé, ¿eh? Vale, un Hundur para mi Pokémon va bien. Al 25. Hostia. A nivel 25 es una locura, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Calcinación. Buah, chaval. Me mata de un golpe. Me mata de un golpe. ¿Qué cojones? Primero la de siniestro y luego la base de... De fuego. ¿Esto es real? ¿En qué nivel está la de siniestro? Suena bien esto, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Vale. Ala, fuera. No tenía por qué hacer parte tanto conmigo. Espera, no son las chavales que busca pelea con el Team Star. ¡Fora en persona! Muy tarde por confiarme y sospechas. Me pido avisar a mis colegas. ¡Astrolavista! Qué tonto es, tío. Míralo. Fuera de aquí. ¡Ey, Fola! Estabas andando a la base del Grupo Fuego, tal y como me pidió Cassiopea. ¿Cómo he terminado de venir a echarte un cable? Pero diría que ya lo tienes todo bajo control. ¡Char, char! ¿Eh? ¿Charizar? Ah, no, es un charcadet. ¡Yet! ¡Te sacan a Charizar! ¿No puede ser Charmelo? ¿Eres tú? Char. Ajá, reconoceré el secreto en cualquier parte. ¿Pero qué haces aquí tan lejos de casa? ¿Es tú y este Pokémon? Este charcadet se llama Charmelo. Char. Es uno de los Pokémon que se encuentran bajo la tutela de la academia. ¡Dead, dead! ¡Ah, Charmelo! Se ha ido pitando. Puede que se traiga algo entre manos con el Grupo Fuego del Team Star. Debo ir tras él, pero volveré en cuanto pueda. Mientras tanto, tú... Tú cuélate en la base, Fola. Vale, me tengo que ir en la base, pero si me habéis dicho que no es la primera base... ¿Te has dicho del recluta de la entrada? Sí. Esta base es el punto de reunión del escuadrón de Shedar, el Grupo Fuego del Team Star. Su jefa, Melo, es la integrante más polivalente de toda la pandilla. No hay problema que se le resista, aunque suele recurrir a métodos un tanto coercitivos. Conociéndola estará subiéndose por las paredes desde que recibió nuestra declaración de guerra. Y los reclutas de la base estarán intentando mantener su furia bajo control y que no estalle. Nuestra mejor opción ahora mismo es derrotar a todos unos tras otros e irlos despachando. Cuando llene que de nadie intentando calmarla, será cuestión de tiempo de quemarlo de la cara. Cuando estés preparado, va a asesorar el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación. Mandar al escuadrón Shedar a la estratosfera. Uf. A ver. Quiero ver el mapa, porque ahora ya tengo miedo, ¿sabes? O sea, lo mismo tengo que ir por aquí. O sea... Claro, o sea, no sé qué va primero, pero joder, esto está junto. O sea, debería ir aquí, ¿no? Esta debería ser la siguiente, ¿no? ¿O qué? ¿Alguien tiene un enlace para saber los... ¿Por dónde es? Ya, ya sé que es mundo abierto, pero luego no quiero enfrentarme contra... Porque va a nivel 12, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Seamos honestos. O sea, si alguien tiene un enlace de... El orden bueno... La verdad que lo agradecería. Pero mientras tanto... Vamos a hacer esta. Y ya está, porque es que está junta. ¿Qué querés que te diga? Lo que pasa es que me ha dejado ya en la mierda, ¿eh? Me ha dejado en la puta mierda, la verdad. Y me falta un entrenador en esta ruta y te juro que es que no lo veo. Ola, Ciclizar. ¿Puedo atraparlo? Ojo, que puedo atraparlo, ¿eh? Un dragón normal, ¿eh? Eh... Calcinación. Vamos. A ver, es poco eficaz, ¿eh? Vale, no es muy eficaz. Basta impacto. Hostia, golpe crítico me baja el ataque. ¡Qué perro! Eh... Claro, es que... Bueno, puedo hacer canon. Voy a hacer canon. Ataque rafo. ¡Uf! Cuidado, Ciclizar puede ser un buen bicho, ¿eh? Eh, de hecho, es un buen bicho. Vale, agarra rápida. Canon. Vale. Creo que ahora es el momento. Más de impacto es que baja el ataque, ¿eh? Voy a ver si lo puedo atrapar con una super bola. Me quedan pocas supers. Hay que ir a curar, ¿eh? Hay que ir a curar. Cien por cien. Uno. Dos. Tres. Vamos. Vamos. Perfecto. 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 Vale. Eh, sí. Hambo. Hambo. Así se va a llamar. Podría cambiar de Pokémon, ¿eh? Ya que me era Speed Ops. Sí, yo creo que ya es el momento de Speed Ops. Poner aquí. Ah, lo hemos hecho bien. Suficiente Speed Ops. ¿Qué quieres que te diga, compañero? Vamos a curar. Y vamos a hacer la vía a Stardust. Y este episodio va a ser un pelín más largo porque quiero hacerla en este episodio. Y me falta un combate, pero es que no lo veo, tío. ¿Qué quieres que te diga? Uy, no quiero esto. Quiero curarme. Uy, va. Coño. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Me estáis pasando los enlaces. Vale. A ver. Efectivamente, es la 2, creo, ¿eh? Sí, es la 2. La 1 está al otro lado. Vale, 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 vale. La 2 está... Chicos. Está... Por aquí. Vamos a hacer a meseta. La 2 está aquí. Esto es, creo. Sí, este es el que tenemos que hacer primero. Este es. Así que tendría que volar aquí, mirar esta zona e ir aquí. Así que la voy a hacer, la voy a hacer, ¿eh? O sea, la voy a hacer. La voy a hacer así. Voy aquí primero, sí, sí. Vamos aquí primero, sí. Vamos ahí primero. Vamos ahí primero. Vamos ahí primero. Porque es que si no, los de nivel 25 me van a costar bastante, ¿sabes? Vale, pueblo pirotín. Y vamos a... Si miramos el mapa... Y quiero ir al pibe este... Ver detalle, no. Marcar destino. Lo puedo marcar como destino y está literalmente para allá. Vale, pues vamos para allá. O venga. Vale, 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 vale. Hoy voy a hacer una Vía Stardust, te lo digo, ¿eh? Pase lo que pase. Y pensaba que era Sain el Fampi, ¿eh? ¡Ey, qué pasa! ¡Ojo! ¡El pimiento! ¡El pimiento! Al 15, claro, ahí está. Claro, claro. Hostia, qué temazo esta ruta, ¿eh? Vale, otro no le mata, ¿no? Con mío rayo. No le mata. Vale. Super... Bueno, claro, es que ya no tengo supers. No tengo superbolas, ¿eh? Bueno, me queda una. Me queda una super, que esta es por este. Uno. Vamos. Let's go. Let's go. Vale, pues ya está. Pomi suma al nivel 21. Vale, Pokémon registrado. Se la Pokédex, perfecto. Vale, motea. Este sí. Este parece bueno, ¿eh? Esti. Esti es killer. Esti. Esti. Estai. Así se va a llamar. Vámonos. Vale. Pues... A ver, quiero ir literalmente sin mirar nuevos Pokémon, porque... Como me pongo a mirar nuevos Pokémon, es que mira, aquí prime apes. Ah, no puedo escalar esto, me cago en Dios. Me tiene que poder excavar por algún lado. Por aquí, seguro. Claro, es que aquí tiene que haber Pokémon nuevos, seguro. Mira, Mood Bray. Claro, claro, es que te cagas, ¿no? Mira, entrenadores. Y es... No será la parte de arriba, ¿no? No, yo creo que será por aquí. Uy, espérate, lo mismo no, ¿eh? Vale, es ahí. Y para llegar ahí, tengo que dar la vuelta por aquí, ¿eh? Hostia, es largo de cojones esto, ¿eh? ¿No hay otra manera? O sea, debería poder escalar, pero no puedo, ¿eh? ¿Qué cojones? Está a tomar por el culo, ¿eh? Vale, 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 pues bueno. A ver, si es la que hay que hacer... Si es la que hay que hacer, se va. Así que venga. Superball. Vamos, vamos. Vale, pelo de manky. El pelo de manky. Ahí está. Ojo. Un antidotodo. Vale, aquí hay varios entrenadores, ¿eh? Para poder levelear. Y hay teracristales. Mira, aquí hay para curar. Ese es un tera, ¿no? Teracristal. ¿De qué tipo? Yungosawa. Yungosawa. Vamos, no me jodas. Vamos, no me jodas, loco. Un yungo... ¿Siny? Ay, pensaba que era un Driflum amarillo, tío. Pensaba que era un Driflum amarillo. Me voy a cagar en la madre que me parió. No me lo puto, creo. Os lo juro. Por un momento lo pensaba, ¿eh? Vale, hueso raro. Vamos a curar para guardar aquí el sitio. Así podemos curar. O sea, volar, perdón, cuando queramos aquí. Y hacernos TP. Lo cual es correcto. Turu, 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 turu. Hay mankeys, ¿eh? Mankey prime ape que puede evolucionar a Nihileip. No sé todavía cómo evolucionan, si es por nivel o por cómo evolucionan, la verdad. Pero hay una barbaridad de mankeys. Que flipas, ¿eh? Espero que flipas. Vale, a ver, por aquí. Vamos, vamos. Ojo, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿De arriba? Eso es un Pokémon dominante seguro. Rotom, tom, 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 tom. ¿Qué pasa? ¡Buenas, Fola! Parece que el Pokémon dominante conocido como el terror volador vive en esta zona. Ten cuidado mientras lo buscas. No te vayas a comer una de las rocas que caen por la ladera. Como alguna te dé de lleno, saldrás volando por los aires. Te hace a ojo a vizor. Aunque si usas tu Pokémon, tú eres lo más fácil mantenerte en el sitio. Vale, vale, vale. El dominante está ahí arriba. Pero claro, esto es después, ¿eh? Esto es después. Esto no hay que verlo todavía, ¿eh? Se ve ahí. Ahí. Eso es lo que hay que hacer. O sea, esto no quiero verlo todavía. La verdad que no entiendo por qué esta zona, que a priori es de más nivel. Es que no tiene sentido ninguno, ¿verdad? Un Kimmy Ghoul. No tiene sentido, ¿eh? Es raro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí está la zona, chicos. Ahí está la zonita. Vamos, vamos, vamos. Pongo un objeto ahí, ¿eh? Vale, vamos, vamos, vamos. Es muy raro, ¿no? Porque ese dominante... Ese dominante, por ejemplo, es el dominante 4, ¿eh? Ah, no, 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 no. Sí, 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 es el dominante 4, de hecho, ¿eh? Ese dominante es el cuarto. O sea, que ese está a niveles altísimos, ¿eh? Es el primero. ¿Cómo que el primero? No, el primero es el que he hecho. El alto... Es el cuarto. Entonces me lo habéis pasado mal, ¿eh? Me lo habéis pasado mal, entonces. No, efectivamente, es el segundo, ¿sí? Es el segundo, pues... La página que me habéis pasado está mal. Porque aquí pone... Ah, no, no, no. Pone es el segundo. Es que al lado está el cuarto. Vale, 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 vale. No, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Vale, vale, vale. Hay dos pegados. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Perdón, 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 perdón. Tengo que ir para recuperar toda su energía. Esperamos volver a verte, ¿vale? Oh, venga, ahora sí. Entramos... En la vía Stardust... ¡Correcta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chavales! A pegarnos. He prohibido el paso. ¿Cómo que he prohibido el paso? No me dejan. Porque tengo la otra activada, a lo mejor. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No me lo cuentes. ¿Es real esto? O espérate, a lo mejor es por otro lado, ¿eh? Vale, creo que puedo ir por aquí, ¿eh? Ah, es por ahí, es por ahí, es por ahí. ¡Hostia! ¡Es que te piso! ¡Casi te mato, coño! ¡Nimble! Vámonos. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Madre mía, la cantidad de mankis. Hay mankis porque la vía Stardust es de tipo siniestro. ¡Buen diseño ahí! Vale, ahora sí. Aquí sí. ¡Ahora sí, chaval! ¡Ahora sí, chaval! ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¿A dónde te crees que vas? Estás frente a la base del grupo siniestro del Tibestar. O sea, el escuadrón Sejín. ¡Exacto! Y no nos mola nada que vengan a meter las narizos en nuestros asuntos. Lo siento, pero si no te marchas por las buenas, tendrás que ser por las malas. Espera un segundo, tu cara me suena. ¿Tú eres Fola, que sí? El niñato de nuestra lista negra que no tiene otra cosa mejor que hacer que buscar bronca con nosotros. A lo mejor. A lo mejor soy, sí. A lo mejor sí lo soy. Ah, sí, pues a lo mejor no te conviene pasarte de listo. Me da igual quien seas, de aquí no pasas. Tienes dos opciones, o te largas o nos vemos las caras, tú decides. Acepto el reto, vamos. ¡Ah, no soporta la peña que me ha destobrado! ¡Permárate, que de esta te vas a acordar! Vale, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, chavales! ¡Peleita! Ahora a priori no tiene nivel 25. Va a tener nivel 20, ¿no? Como debería ser. Vale, Murkrow. Tengo moflete estático. O sea, perdón, tengo colmillo rayo. Así que... Me lo voy a reventar, vamos. ¡Colmillo rayo! ¡Vamos! ¡Hombre, es que tiene una... Tiene muy mala defensa, la verdad, el Paumi. Muy mala defensa, pero un ataque escandaloso, ¿eh? Tiene un ataque escandaloso, la verdad. Encima de fuerte te das unos aires. ¡Ah, que rabia más grande! Esto dices que del resto te ocupas tú, ¿no? Pues para ti, para siempre, compañero. ¡Astrolavista! ¡Astrolavista! ¡Adiós! Las chicas no ven el escuadrón, ¿sabes? Me temo que aún tiene que pulir un poco su actitud. ¡Ay! En fin, voy a entrar en la base e informar a mis compañeros. Iremos todos a una contra ti si entras. Así que tú verás lo que haces. Pero yo que tú me largaría. ¡Astrolavista! Madre mía, lo de Astrolavista. Me cago en Dios. Me cago en Dios, lo de Astrolavista, ¿eh? ¡Rotom Tom, Rotom Tom! Veo que has librado de los guardias. Te has librado de los guardias. ¡Sip! Te encuentras ante la base del grupo sin esto del Team Star, el escuadrón Sejin. Su jefe, Anan, se encarga de la organización del Team Star y también de ponerle banda sonora. Es un tipo tan avispado como calculador y no se dejará medelentrar por la declaración de guerra. Seguramente enviará Pokémon a los reclutas para minar tus fuerzas antes de lanzar su ataque. Contra un rival así, lo mejor es un salto frontal y directo. Derrota a los reclutas que te salgan al paso hasta que Anan se digne a entrar en escena. Cuando lo tengas todo listo, haz sonar el Timber para iniciar la siguiente fase de la operación. Borrar del firmamento el escuadrón Sejin. Vamos. Vámonos. Me quiero enfrentar con los tres Pokémon primero de tu equipo. Ah, espérate, espérate. Vale, es tipo siniestro. Pues... Voy a ir con Morocco y Ellie Foxter. Vámonos. Sobre todo... Foxter, creo que va a ser Jesucristo aquí, ¿eh? Vamos. Anda mío, está aquí el pibe este. Fola, está tan loro en la base. El Timberstar tiene un estilo de combate peculiar. Lo llaman lluvia de estrellas. Con el botón R por bandera envía varios de tus Pokémon a combatir de forma simultánea para hacerle frente. Si ves que tu equipo empieza a decaer, vente a curar con... Vente a hablar con el Menda. Él. Yo me encararé de curar a tus Pokémon para que pueda volver a la carga. Eso sí, si te retiras para descansar, los reclutas se aprovecharán para hacer lo propio, que lo sepas. Vale. Llamando a todos los miembros del Timestart, un intruso se ha colado en nuestra base. ¡Ah! Os voy a reventar, que lo sepáis, ¿eh? Está claro que no sabe con quién se mete. Hacedle ver las estrellas. Pensabas que ibas a dejar... Que íbamos a dejarte campar a sus anchas, tío. Pues mira lo que te digo. Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos, quizás salga a tu encuentro. ¿Quién está al mando aquí? ¿30 Pokémon en 10 minutos? En 2. Te lo hago en 2, si quieres, chaval. Te lo hago en 2. Vale, vamos. 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 No puedo... A la R. Vamos. Bueno, lo mismo lo de 10 minutos. No puedo sacar a más. Ahí está. Vamos, vamos. Atacar, chavales. Atacar, chavales. R. 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 Ah, vale. Ahora sí, los 3 ya están. Vale, 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 vale. R. Vamos, vamos. Ahí, aquí, aquí, aquí. Aquí Pokémon, chavales. Aquí, aquí, aquí. Vamos. Aquí. Vale, 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 vale. Se están... Se van pegando. O sea, la verdad que... Mira a estos. ¿Por qué animan? ¿No son malos? ¿Por qué animan? Los mata de un golpe. La verdad que voy volando, eh. ¡Ojos sandiles, eh! Bastante sencillo, eh. 19 de 30. Mira, aquí, ¿qué hay? Son los bichos, eh. ¿Estos son bichos siniestros? Porque no entiendo por qué es bicho. Vale, me quedan 8, chicos. Que los mato con un golpe. 25. Vale, murtro. Vamos. Vale. Pum. A ese también. Y a ese. Y a ese el último. ¡Se acabó! Mira, en dos minutos. Lo he dicho, eh. Lo he dicho, eh. Lo he dicho. Nosotros solos no podemos con él. Hay que avisar a la jefatura. Vámonos. Vámonos. Ojo, eh. ¡Se viene el boss! A ver cómo va esto de los boss... Del... A ver cómo es el tío y a ver cómo es. Porque eso de ahí a priori es un Pokémon, ¿no? Aman, jefe del grupo siniestro del Team Star. Ojo. Vamos. Tú, 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 tú. Menuda actuación te has marcado, Fola. Eres todo un aguafiestas. Yo soy quien lleva la voz cantante. Me llamo Anan. Aunque aquí se me conoce como DJ Bill. ¿DJ Bill? Tú llámame como más rabia TD. Y ahora, ¿qué tal si vamos directos al tema sin intro ni mezcla? Tengo listo un requiem para amenizar tu derrota. Venga, todo el mundo a la pista. Que empiece la sesión. Ojo. Ojo. DJ Mario, eh. What a the man. What a the man. Anan del Team Star te desafía. Vale. Así que buscando Buya con el Team Star, eh. No tienes mucho valor o no sabes dónde te metes. Vale. Paunear a nivel 21. No, con mío rayo no iba a hacer empujón. Me cago en la puta. Vale. Está a nivel 21, eh. O sea, que está a mil niveles, eh. La verdad. Esto era la intro. Los temazos me los guardo para el final. Ojo, eh. Empujón. Vamos. Buah, reventada. Otro más. Vale, el Paunear fuera, chaval. Vale, ¿y ahora? Vale, dos golpecitos. ¿Y ahora? ¿Qué le queda? Rebabrum. Rebabrum. Subimos las posiciones por minuto. A ver si eres capaz de seguir el ritmo. Ese es el Pokémon. Ese es el Pokémon, chicos. Intimidad. Oh. No me jodas, tiene intimidación. Vale. Saquemos a Fococo. O sea. Ayuela, Acrocalor. Autostar Segin. Nivel 20. Dios, qué temazo. Qué temazo, chaval. Eco Metálico. Me baja ataque especial. No, defensa especial. Vale. Terastal. Terastal. Terastal, chicos. Vamos. Vamos, 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 vamos. El rebueno, amigos, ha dolarido. Uf. El ataque especial ha ido a disminuido. Cuidado, eh. Vale, calcinación. A ver lo que le quita. Le tenía que quitar mucho, eh. ¿Qué? ¿Qué tipo es? Es veneno a cero, ¿no? Oh, lo, 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 lo que dices. Lo que aguanta, tú. Aguanta una barbaridad, eh. F. F. Garra rápida. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Vale, tiene prioridad. Calcinación. Vamos. Dios. Alarido. Me cago en la puta. Yuel se ha debilitado, chicos. F. F en el chat. Eh... Pues lo mismo hay problemas, eh. ¿Podré dormirlo? A lo mejor puedo dormirlo con bostezo, eh. Vale, coaxe ir. Bostezo. Ominochoque. Guau, lo que aguanta. Lo que aguanta el, 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 el Jeremy, tú. No afecta. Por disparo de lodo, chicos. Eco metálico. Me baja de esa especial. Cuidado, eh. Cuidado. Disparo de lodo. Bueno, vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco yo creo que lo hacemos, eh. Poco a poco está bien. Vamos, 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 vamos. Disparo de lodo. Ominochoque. Lo aguanta. A este Pokémon le falta un recover, tío. Una recuperación o algo así, eh. Se cura un poquito, pero no mucho con el cascabel. Un PS, tío. Es una mierda. O sea, el cascabel concha este es basura, tío. Que se recopere un PS. Me parece una mierda, pero muy tocha, eh. Bueno, no sé si ahora me mata o no, eh. Del siguiente ataque. No me da cuenta, tío. Me cago en la cona. Me cago en la cona. A lo mejor ahora no. ¿Aguantas, tío? Recemos de que aguanta. Recemos de que aguanta. ¡No aguanta! ¡Me cago en la cona! Pues, 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 pues. Pues, 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 pues. Vamos con Fokster. Vamos con Fokster, chicos. Pero Fokster creo que muere ahora, eh. Empujón. Es más rápido. Meteoros. Golpe crítico. Vamos, no me jodas. Vamos, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Turbito. Turbito, tinieblas, es lo mejor. ¡Tinieblas! O menos toque. Madre mía. Tiene que haberle hecho Fogofa a tú, ¿verdad? Se confía en que se gana. Se confía en que se gana, chicos. Vale, muere. Me da igual. Pero se confía en que se gana. Golpe crítico, tío. Madre mía. Junichi más suda, tío. Eh, Hambo. Basto impacto, chicos. Son más rápidos. Vale, 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 vale. Con eso ya. Con basto impacto lo tenemos ya. Echo metálico. Me da igual. Me baja la FSA especial. Me da igual. Evita el ataque. Vale, ciclizar. Hambo. Vamos, GG, coño. Guau, eh. Difícil. Bastante complicado, la verdad. Muy guapo esto, eh. Muy guapo, la verdad. Sí, señor. Se acabó lo que se daba. Y se nos acabó, chaval. Ahí está lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? ¿Hace algo más de un año? ¿Cómo? Se acabó lo que se daba. Hostia, estos son los jefes del Team Star. ¿Qué pasa, Nan? ¿Te ocurre algo? Us. Nada. He estado hablando con la autoridad. Suprema, porque quería consultarme algo. El caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes. ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar, sobre la operación Star. Y luego, sobre crear un código por el que regirnos todos. Últimamente estamos creciendo mucho con toda la gente nueva que está entrando. Lo hemos hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas. ¿Sí? ¡Qué guay! Conociente fijo que se te ocurre algo genial. Uf, pues yo prefiría no tener que ocuparme. No me siento nada cómodo en esto. Sabéis que yo fui delegado y tuve que tragarme que todos se metieran conmigo por eso, ¿no? ¿Y qué esperabas? Te inventaste un montón de normas absurdas y quisiste con la rosla. Normal que la gente se rebotara y te echara a patadas del cargo. No podrías tener más razón, par 10. ¿Cómo era? ¿Cómo era? El espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a 3 centímetros. ¿Cómo? Ciertamente unas normas fastidiosas y carentes por completo de sentido. Pero no veis que me estáis dando la razón. Entonces estaréis de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo. Todos confiamos en ti y Anan. Sin ti no habríamos llegado a donde estamos ahora. Tus días como delegado plasta son agua pasada. Anda que no has cambiado desde entonces, tío. Si tú redactas las normas, hasta yo las cumpliré. Conforme. Vale, vale. De acuerdo, lo haré. Sí, pues ahora te he reventado, ¿eh? Eso es hace un año. Poco lore, ¿no? He hecho lo que he podido. El código dicta que ahora debo admitir como jefe del Team Star. Yo lo redacté y tal cual lo acato. Acepta mi medalla Star que me identificaba como jefe de escuadrón. ¡Vamos! Ha costado hoy, ¿eh? Ha costado, pero... ¡Pum! Vía Star. Grupo siniestro del Team Star derrotado. ¡Hala! Y ya que estamos, la mete del DJ para que no te la jueguen. ¿Qué es? ¡Juego sucio! Mete 0 a 62. El Luciero emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuanto mayor sea el ataque del objetivo, más daño lo provoca. Supongo que la fiesta ha terminado. Pero oye, me quito la gorra ante tus Pokémon. Vaya fuerza que se gastan. ¿Has aprendido en la academia qué movimientos enseñarles y cómo entrenarlos? La verdad es que sí. Sí. Digamos que sí, chicos. Digamos que sí. La verdad. Dime una cosa. ¿Te lo pasas bien allí? Súper bien. Ya veo. ¿Qué pasa? ¿Tú eres en Anno? Ostras, un tupe con patas. ¿Qué hay, tío? ¿Las pidió a un Quasley que te peine? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Uf, no sé por qué me da que va a ser un peñazo, pero no tengo nada mejor que hacer. Dispara. Perfecto. Ida el grano. Al paso que vais, tenéis todas las papeletas para que os expulsen de la academia. ¿No habéis pensado en disolver el Team Star y retomar los estudios? ¿Eso es lo que quieres saber? Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien. Aunque no tengo muy claro si vendrá. ¿A alguien? ¿Algún amigo cercano, quizá? La Autoridad Suprema del Team Star, el equivalente a la supercampeona para los entradores, para entendernos. La persona que nos invitó a unirnos y que fundó el equipo, por eso lo llamamos así. Ojo, o sea, que hay alguien que es un jefe del Team Star, ¿no? Uh, qué guay. ¿Y dónde está ahora esa Autoridad Suprema? Eso me gustaría a mí saber. Hace ya como año y medio que no nos contacta. Estaba convencido de que si no tirábamos la toalla y manteníamos activo el Team Star, tarde o temprano acabaría dando señales de vida. Pero entre los profes dando la vara, con que lo dejemos ya y aguafiestas como vosotros cada dos por tres... Igual no se ha abandonado. En realidad ya había dejado caer alguna vez que estaba pensando en dejarlo. ¿Y tan importantes son para ti el Team Star y esa Autoridad Suprema? ¿A ti qué te parece? Mira, como dirían los estirados de la academia, para mí son un tesoro. Ojo, ¿eh? Parece que tienen su propia personalidad cada jefe del Team Star y tiene también un lore bueno. Están esperando al jefe, ¿no? O sea, bastante guay, ¿eh? Bastante guay este, la verdad. Ratam, 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 ratam. ¡Fola! He oído que Ananya no lleva la medida a estar, sin embargo, de su condición de jefe. Sospecho que te lo ha dado a ti, ¿no? Me da a mí que esta es la jefa, la Cassiopea, fíjate. Sí, me la ha dado a mí, sí. Ya veo. Sin su cabecilla el escuadrón se gine hasta el borde del colapso. Perdona, estaba pensando en voz alta. Es solo de darte la recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil. ¡Vamos! ¡Cinco mil! Ojo, ¿eh? ¿No vas a meter disponibles en la máquina de MT? He aumentado también el número de MT que puedes fabricar en la máquina de MT. Seguro que te ayudan a fortalecer a tus Pokémon aún más. Has hecho de veras un muy buen trabajo, así que te mereces una recompensa adicional. La encargada de abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para crear estas MT. Vale, gracias. Perfecto, amigos, perfecto. ¡Ojo, ¿y esta? Hola. Soy Noah, la encargada de abastecimiento. No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste el pellejo una vez delante de la academia. ¡Claro que me acuerdo, coño! ¡Claro que me acuerdo! ¿Y esta? ¡No me digas! El caso es que, bueno, estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro. Como se me dan bien las máquinas y lo de hackear y eso, me tienen aquí ayudando como personal de apoyo. Aquí tienen la recompensa adicional de parte de Cassiopeia. Has recibido un montón de materiales. Con eso tendrás bastante para unas cuantas MT. Cassiopeia me ha dicho que te dará recompensas por cada... Va a ser el Team Star que desmanteles. He oído que enviaste a tus Pokémon a combatir por su cuenta y que fue todo un espectáculo. Gracias a vosotros la operación será un éxito asegurado. Quedan todavía cuatro jefes de escuadrón en pie, ánimo. ¡Adiós! Ya está. Perfecto. Vale, pues, episodio largo el de ahora, pero mereció la pena, la verdad. Me encantaría que dejarais un grandísimo like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. ¡Mañana! Con más. ¡Venga, chicos! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!